Señores, gracias. Nos encontramos en este momento con Lenín Castillo. Lenín, tu victoria número 24 aquí en el patio de República Dominicana. Cuéntanos, ¿cómo te sientes luego de esta pelea? Buenas noches. Me siento muy bien. Esta es la tercera pelea del año ya. Me siento bien cerrando el año con una victoria. Bueno, te enfrentabas a un rival colombiano. Un rival que hay que decir que estuvo de tú a tú en los primeros rounds. Te mostraste con mucha paciencia. Vimos a un Lenín que trabajó, que hizo sparring. Lenín, ¿qué le espera a Lenín de aquí en adelante? Estamos viendo de nuevo volver a los rankings mundiales, tú sabes. Y estas peleas nos ayudan a seguir creciendo y seguir aprendiendo poco a poco cómo dominar esto. Bueno, Lenín, de cara ya a tu próxima pelea, ¿qué tan pronto puede ser? Tenemos que tomar en cuenta que apenas tu rival te duró cuatro rounds. ¿Qué tan pronto puedes estar peleando? ¿Y cuándo te vamos a ver quizás disputando nuevamente, si Dios quiere, un título mundial? Quizás esté peleando para febrero o marzo. Espero que sea fuera en Estados Unidos. Si no, estaré peleando aquí en República Dominicana.